Esta es una foto real del lugar donde estaba expuesto este asesino serial. Hoy en día las inteligencias artificiales son algo que tienen temerosos a muchos artistas en el mundo, pues es cada vez más fácil crear cosas a partir de ellas, y podría llegar a un momento en que el arte pueda ser creado sin la necesidad de la mano humana directamente. Hoy las IA son capaces de tomar la voz de cualquier persona y hacerlas cantar cualquier canción, pero en 1961 la IMB-704 se convirtió en la primera computadora en cantar. John Kelly y Carol Lockbaum fueron quienes programaron las vocales. La canción te la pondré ahora, y es posible que al escucharla la conozcas de TikTok, pero ahora ya sabes de dónde proviene. Esta es una historia bastante bien fundamentada, y te aseguro que al finalizar te quedarás pensando en todo lo que estoy a punto de decirte. El título de esta teoría es el siguiente, Pennywise y Mary Poppins son seres de la misma especie. Eso regresa al pueblo cada 27 años, Mary cada 25, y los dos tienen contacto con un grupo de niños, los perdedores y los Banks. Después de regresar, atraen a un niño llamado Georgie lejos de sus hermanos con un juguete de papel. Mary le regresa una cometa, mientras que eso pretende devolverle un barco. Los dos utilizan la energía de los niños para hacer magia. Mary usa su imaginación, y Pennywise su miedo. Los padres son ajenos a las situaciones de sus hijos, y pasan a segundo plano en la historia. El club de los perdedores olvida a Pennywise hasta que este regresa, mientras que los Banks olvidan la magia que tiene Mary Poppins. Y ya para terminar, no podemos negar que los globos y que los niños floten es una característica de los dos personajes. Es por todo esto que se cree que esta teoría puede ser cierta, y que Mary Poppins y Pennywise son en realidad criaturas de la misma especie. Luego de todas las historias que te he contado, permíteme hacerte una pregunta. ¿Crees que ya no existe nada turbio que te pueda sorprender? Si tu respuesta es no, permíteme contarte la historia de Jennifer Burroughs. Tenía 26 años. Trabajaba en una morgue de Kansas City. Pero lo oscuro comienza aquí, pues Jennifer era de esos casos extraños donde una mujer es necrófila. logró a base de mucha práctica que el pene de los difuntos se pusiera erecto, y encima de las camillas los montaba para dar placer a su retorcida enfermedad. Si hasta ahora te parece turbio, esto se pone aún peor. Un día Jennifer comenzó a sentir constantes náuseas en el trabajo. Y al revisarse, le notificaron que estaba embarazada. Como las personas de la morgue tenían sospechas de ella, le ordenaron hacerse una prueba de ADN. Y al obtener los resultados, la policía la detuvo. Jennifer se había embarazado de un muerto. Una de esas historias turbias que parecen ciencia ficción. Existen personajes en la historia del cine de acción mexicano, como El Santo o Blue Demon. Pero uno que parece pasar desapercibido por la audiencia, es el increíble Profesor Sobek. Francisco Javier Chapa del Bosque nació en Torreón, Coahuila en 1940 y tenía poliomelitis. Su tío lo motivó con base a terapia hasta que este logró caminar con normalidad. La disciplina que alcanzó lo llevó a tener uno de los físicos más impresionantes de la época. Y llegó a ser considerado el mayor escapista del país. En una ocasión arrastró dos coches con los dientes, levantaba tarimas con hasta ocho personas encima y comenzó a dar espectáculos por todo el país a favor de los niños. Su fama lo llevó al programa Domingos espectaculares, donde realizó una hazaña luego de hacer ocho mil trescientas cincuenta abdominales en un lapso de cuatro horas y cincuenta y cinco minutos. Pero la prominente carrera de esta formidable persona terminó el día que quiso realizar una hazaña increíble. Se colgó de un helicóptero y pretendía descender por una cuerda mientras éste seguía en el aire. El viento, junto con una mala maniobra del piloto, hizo que Sobeck cayera desde las alturas hasta el techo de una fábrica. La vida de este personaje terminó en 1972 y ahora tú conoces esa turbia manera de morir. También conocido como el caníbal de Bangkok, Siwi es considerado uno de los peores asesinos y caníbales de la historia en su país. Trabajaba como jardinero y era muy amable ante la sociedad. Pero un día lo descubrieron tratando de quemar el cuerpo de un niño bajo unas hojas. Y al interrogarlo, confesó que no era el único que había asesinado. Siwi tenía otros seis cuerpos por los cuales responder. Luego de descubrir que éste se comía los órganos de los niños que asesinaba, los tailandeses comenzaron a presionar a las autoridades. Pues Siwi estaba cerca de conseguir ser declarado como mentalmente incompetente. Pero no lo logró. El caníbal de Bangkok fue sentenciado a pena de muerte. Y una bala terminó con su vida. El temor que provocó en la sociedad fue tal que muchas personas llamaban a emergencias diciendo que veían a Siwi merodeando por sus hogares. Es por ello que las autoridades tomaron una decisión bastante turbia. Para que todos los ciudadanos pudieran dormir, momificaron el cuerpo de Siwi y lo expusieron en una vitrina para que todos lo pudieran ver. Esta es una foto real del lugar donde estaba expuesto este asesino serial. Seúl, Corea del Sur. En uno de los tantos edificios que existen en esta gran ciudad se obtuvo un registro bastante turbio. Lo suficiente para que en 2021 se tomara la decisión de clausura del lugar. Construido en 1998, el cuarto 9C de ese edificio tuvo el registro de que al menos ocho personas que vivieron a lo largo de todos esos años terminaron quitándose la vida. No hay mucha información sobre cómo sucedieron los incidentes, pero se ha llegado a contar de boca a boca que algunos de ellos saltaron al vacío, otros tuvieron sobredosis y otros se cortaron las muñecas. Las autoridades lo clausuraron por los incidentes y desde entonces poco se sabe del lugar real donde esto ocurrió, y por privacidad no se sabe dónde está exactamente. Y hasta aquí este vídeo, yo soy Mister Kral y recuerda que nunca estás solo, siempre hay alguien detrás de ti observando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!